... ...un saludo buenas noches, vamos conociendo más detalles... ...de cómo será la reordenación urbanística del Paseo de Almería... ...hoy se volverá y Puerta Purchena... ...ya sabemos cuál es el proyecto ganador de este concurso... ...convocado por el consistorio almeriense... ...en concreto la propuesta de los arquitectos de Castillón de la Plana... ...Miguel Martínez y Pau Atallas... ...denominado Ciudad de Plazas... ...según la misma se crearía un gran espacio unitario peatonal... ...unificando su pavimentación y su imagen de forma impactante... ...este proyecto debe su nombre... ...a la creación de nuevos espacios tipo plaza... ...en torno a los edificios más emblemáticos del centro... ...como por ejemplo... ...el Mercado Central, el Banco de España... ...la Delegación del Gobierno o el Teatro Cervantes. ...hoy lo que hemos elegido es una hoja de ruta... ...es una idea, es una guía... ...para seguir avanzando en esta reflexión conjunta... ...que nos tiene que llevar a la nueva imagen... ...que la Rambla Obisporverá, la Puerta Purchena, el Paseo... ...y también la Plaza Circular... ...deben tener a lo largo de los próximos años... ...en un concurso que si me lo permiten creo... ...que debía abordar la realidad de estas arterias... ...no sólo desde el punto de vista urbanístico... ...sino también desde el punto de vista... ...me atrevería a decir, emocional". Y hoy la Asociación de Sordos de Almería, ASOAL... ...cumple 40 años... ...una fecha importante para este colectivo... ...que en los últimos años ha conseguido grandes avances... ...para conseguir su inclusión en la sociedad... ...desde ASOAL han premiado a aquellas instituciones... ...o personas físicas... ...que han apoyado con su labor y responsabilidad... ...este es el caso del alcalde de la ciudad... ...Ramón Fernández Pacheco... ...desde este colectivo también nos han contado... ...que la pandemia... ...y la obligatoriedad del uso de las mascarillas... ...está provocando graves problemas de comunicación... ...ya que las personas sordas... ...no cuentan con el apoyo visual... ...que supone ver las bocas... ...de con quien quieren comunicarse. ...es una barrera increíble para nosotros... ...porque no por el coronavirus... ...ya, sin coronavirus ya tenemos barreras... ...ya para nosotros no hay problema... ...pero ahora en esta situación... ...con las mascarillas se ha ampliado la situación... ...porque las personas sordas... ...muchas, se entendían la comunicación... ...gracias a la lectura labial, el apoyo labial... ...cuando la otra persona oyente... ...tiene mascarilla... ...pues no le pueden leer los labios. Hoy se ha conocido la resolución... ...del concurso de ideas... ...de reordenación urbanística integral... ...del Paseo de Almería, hoy es por Verá... ...y la conexión con Puerta de Purchera... ...el proyecto ganador ha sido... ...Ciudad de Plazas... ...de los arquitectos... ...Manuel Martínez Castillejo... ...y Pau Batalla Soriano. Diez han sido las propuestas... ...que se han presentado a este concurso de ideas... ...todas ellas originales... ...diferentes y creativas... ...de estas se han seleccionado tres... ...y la ganadora ha sido... ...la denominada Ciudad de Plazas... ...que ha recibido el primer premio... ...valorado en 7.000 euros... ...los arquitectos... ...han sido Manuel Martínez Castillejo... ...y Pau Batalla Soriano... ...ambos de Castellón de la Plana. Hoy lo que hemos elegido... ...es una hoja de ruta... ...es una idea... ...es una guía... ...para seguir avanzando en este... ...en esta reflexión conjunta... ...que nos tiene que llevar... ...a la nueva imagen... ...que la Rambla Obisporverá... ...la Puerta Purchena... ...el Paseo... ...y también la Plaza Circular... ...deben tener a lo largo de los... ...de los próximos años. Desde el Ayuntamiento aseguran... ...que a partir de este proyecto... ...se trabajará para crear uno final... ...en él se modificará lo que sea necesario... ...se reflexionará... ...y escucharán a todos los almerienses... ...de cara a hacer una apuesta integradora... ...que recoja... ...todas las necesidades e inquietudes... ...del corazón de la ciudad. Digo siempre que tengo oportunidad... ...que determinados debates ciudadanos... ...se sosieguen y se relajen... ...en la medida que sea posible... ...para que los análisis sean los más profesionales... ...de lo que seamos capaces... ...al final siempre... ...la reflexión técnica... ...bien asesorada... ...es la mejor... ...cuando hablamos de proyectos de esta envergadura. El alcalde ha invitado a la población almeriense... ...a sumarse a un proyecto que hace ciudad... ...y que debe recoger lo mejor... ...de nuestras tradiciones... ...pero mirando siempre... ...hacia el futuro que queremos. Y ya podemos mostrarles las primeras imágenes... ...de este proyecto ganador... ...de reordenación del Paseo, Obispo Verá... ...y Puerta de Purchena... ...tres arterías principales... ...que pasarían a ser peatonales... ...y como pueden ver en las imágenes... ...se mantendrían los ficus existentes... ...y otros tipos de árboles... ...en la zona del Paseo... ...también Puerta de Purchena... ...y Obispo Verá... ...salvo en las zonas... ...donde se crearían espacios tipo plazas... ...en torno a edificios emblemáticos... ...como por ejemplo... ...el Mercado Central... ...la Delegación del Gobierno... ...o el Banco de España... ...existiría un carril... ...para bicicletas o patinetes... ...y el peatón... ...se convertiría en el gran protagonista... ...en estas céntricas calles... ...el alcalde de la ciudad asegura... ...que este proyecto... ...ha de remodelar el corazón de la ciudad... ...que aún sigue teniendo... ...la misma estructura que tenía... ...en época de nuestros mayores. Hoy en día... ...la estructura urbanística... ...que tiene el Paseo de Almería... ...con algunos matices... ...es prácticamente igual... ...a la que vivieron nuestros abuelos... ...y nuestros padres... ...pero yo creo que todos coincidimos... ...en que la realidad nos demuestra... ...que no podemos seguir viviendo... ...como lo hicieron nuestros abuelos... ...y nuestros padres... ...tenemos que cambiar... ...tenemos que ser valientes... ...tenemos que aspirar a lo mejor... ...aunque ello no nos debe llevar... ...a una precipitación... ...o a un impulso... ...que se concrete en errores... ...sino todo lo contrario... ...a una reflexión... ...a escuchar mucho... ...a hablar mucho". El arquitecto del Ayuntamiento... ...Miguel Centella ha explicado... ...que los proyectos presentados... ...no cumplían con todos los requisitos... ...de las bases... ...pero que por ello ahora... ...estas iniciativas... ...se van a moldear... ...para tener una visión... ...mucho más completa. Después de un amplio debate... ...se llegó a la conclusión... ...de que ninguna resolvía completamente... ...las indicaciones reflejadas... ...en las bases del concurso... ...el jurado entendió... ...que mientras el paseo de Almería... ...tenía en la actualidad... ...un cierto tratamiento unitario... ...por las obras de remodelación... ...llevadas a cabo hace unos años... ...en la Rambla Obispo Orberá... ...no se daba esa circunstancia... ...a la que se añadía... ...la dificultad de la plantación de árboles... ...por la existencia del aparcamiento subterráneo... ...en toda su longitud. El Ayuntamiento adelanta una semana... ...el dispositivo especial... ...en los cementerios municipales... ...por todos los santos... ...y lo va a activar el próximo sábado... ...24 de octubre... ...y se va a prolongar hasta el 2 de noviembre... ...van a permanecer abiertos... ...estos cementerios... ...en jornadas de 9 de la mañana... ...a 6 de la tarde ininterrumpidas... ...y se va a limitar el aforo... ...los días siguientes... ...30 y 31 de octubre... ...y también el 1 y el 2 de noviembre. El Ayuntamiento de Almería... ...va a limitar el aforo... ...de los cementerios de la capital... ...el 30 de octubre y el 2 de noviembre... ...con motivo de la festividad de todos los santos... ...si bien ha adelantado su dispositivo especial... ...al próximo sábado 24 de octubre... ...para la realización de visitas... ...ya sea de forma individual... ...o en grupos de máximo 4 personas... ...según la recomendación efectuada... ...ante el contexto marcado por el COVID-19. ...hemos pensado que sería acertado... ...adelantar este dispositivo al día 24 de octubre... ...por lo tanto el dispositivo se activará el día 24 de octubre... ...hasta el 2 de noviembre. Los camposantos municipales estarán abiertos ininterrumpidamente... ...desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde... ...desde el sábado 24 de octubre al lunes 2 de noviembre... ...toda vez que los cementerios de los barrios periféricos... ...abrirán también el lunes 26... ...a pesar de que habitualmente están cerrados... ...el Ayuntamiento desaconseja que a las personas vulnerables... ...o de riesgo acudan entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre. Hay un dispositivo, un operativo especial... ...para los días 30, 31 de octubre... ...y 1 y 2 de noviembre... ...la principal... ...la principal novedad con respecto a otro año... ...de este dispositivo especial de estos 4 días... ...es el control de aforo que se llevará... ...en el acceso de los camposantos... ...aparte por supuesto el control de movilidad, de seguridad... ...pero es el control de aforo que se va a llevar a cabo. En cada cementerio habrá vigilantes de seguridad... ...para controlar el aforo y los accesos... ...ya que no podrá haber más de 2.500 personas al mismo tiempo... ...en el cementerio de San José y Santa Adela... ...igualmente el aforo se restringe a 200 personas en La Cañada... ...150 en El Alquián, 200 en Cabo de Gata... ...y 100 personas en Cuevas de los Medina... ...este año atendiendo a las especiales circunstancias... ...no se celebrará la misa solemne. Animar a todos los almerienses a que adelanten la visita... ...a los cementerios... ...principalmente para evitar peligro innecesario... ...riego innecesario... ...y para poder hacer las visitas a nuestros familiares... ...que estén en los cementerios... ...pues de una manera mucho más relajada. La policía local también se incluye dentro de este dispositivo... ...en su caso reforzando la vigilancia y el control de tráfico... ...en los puntos más conflictivos. Igualmente sucede con la empresa concesionaria... ...del servicio de transporte urbano de Almería Surbus... ...con un servicio especial para los días... ...sábado 31 de octubre, domingo 1 y lunes 2. Asoal, la Asociación de Personas Sordas de Almería... ...cumple 40 años... ...un colectivo que ha luchado mucho por conseguir... ...su inclusión social... ...y que ahora se enfrenta a una nueva barrera... ...las mascarillas... ...insisten en la importancia del apoyo labial... ...para comunicarse con el resto de personas. Hace ahora 40 años que Asoal Nación Almería... ...con el objetivo de conseguir la inclusión... ...de las personas con discapacidad auditiva... ...un fin que se ha ido logrando a base de mucho trabajo... ...y sobre todo, en concienciar a la sociedad... ...de la importancia de eliminar las barreras... ...a las que este colectivo se ha enfrentado. Sin embargo, como a muchos otros... ...la pandemia sanitaria les ha perjudicado... ...sobre todo ahora... ...con el uso obligatorio de las mascarillas... ...que se han convertido en todo un obstáculo... ...de comunicación entre las personas sordas... ...y el resto de la sociedad. Es una barrera increíble para nosotros... ...porque no por el coronavirus, ya... ...sin coronavirus ya tenemos barreras... ...ya para nosotros no hay problema... ...pero ahora en esta situación... ...con las mascarillas se ha ampliado la situación... ...porque las personas sordas... ...muchas, se entendían la comunicación... ...gracias a la lectura labial, el apoyo labial... ...cuando la otra persona oyente... ...tiene mascarilla... ...pues no le pueden leer los labios... ...entonces... ...desde el gobierno... ...es verdad que se está teniendo muchísimas... ...por ejemplo en los hospitales... ...muchísimas barreras en la zona de los hospitales... ...horrorosos... ...porque ahí sí es verdad que no te entienden... ...y son cosas graves... ...en los colegios también... ...no se le está dando por parte del gobierno... ...una respuesta a esa necesidad... ...esas barreras de comunicación... ...de vocabulario... ...ya digo, no es que... ...las personas sordas nos comunimos con la lectura labial... ...pero sí es un apoyo labial... ...entonces pues te pierdes palabras... ...te pierdes sentidos... ...te pierdes de comunicación... ...y entonces... ...es verdad que... ...nos niegan la homologación... ...a esas mascarillas... ...transparentes... ...y no se pueden ser utilizadas... ...en centros de salud, en centros educativos... ...con motivo de este aniversario... ...ASOAL ha querido reconocer el trabajo... ...que el alcalde de la ciudad... ...ha hecho en los últimos años... ...para contribuir... ...a la integración de este colectivo... ...en todos los ámbitos de la sociedad almeriense... ...ayudan a muchísimas personas... ...que tienen dificultades auditivas... ...en nuestra ciudad, en nuestra provincia... ...lo vienen haciendo desde hace 40 años... ...y ese trabajo por parte de las administraciones públicas... ...creo que no puede ser más que reconocido... ...aplaudido... ...y reforzado en la medida de nuestras posibilidades... ...y decía que era un día muy especial también... ...a nivel personal porque... ...además me llegó la sorpresa de que me dan el... ...me han concedido este premio... ...este premio ASOAL 2020... ...en el 40 aniversario de la asociación... ...ellos dicen que por... ...bueno por mi labor como alcalde... ...es un premio que recojo con muchísima ilusión... ...que le agradezco una barbaridad... ...y que por supuesto un premio no a Ramón Fernández Pacheco... ...sino al... ...entiendo que al Ayuntamiento de Almería". Un aniversario emotivo para recordar... ...que aún queda mucho trabajo por hacer... ...en Aras a conseguir que sean muchos... ...los ciudadanos que al menos se interesen... ...por aprender el lenguaje de signos... ...así como una mayor presencia de los intérpretes. Y vamos ya con los datos de COVID-19... ...actualizados hace unos... ...hace un... ...este mediodía por la Junta de Andalucía... ...en la región se han detectado... ...3.442 positivos... ...destaca Sevilla con 1.089... ...Granada con 847... ...y Córdoba con 409... ...en 24 horas han producido... ...195 nuevas hospitalizaciones... ...9 de ellas en UCI... ...y ojo al dato... ...31 fallecimientos en la región... ...la buena noticia es que... ...946 personas más... ...superan la enfermedad en Andalucía... ...en lo que se refiere a la provincia... ...como ven otro día más... ...que superamos la centena de casos... ...114 nuevos positivos... ...tres nuevas hospitalizaciones... ...y dos nuevos fallecimientos... ...144 personas más superan... ...en la provincia de Almería... ...la enfermedad. Dejamos el COVID-19... ...la Diputación Provincial... ...y la Universidad de Almería... ...han firmado un convenio de colaboración... ...para desarrollar cinco grandes proyectos... ...que buscan favorecer... ...que el talento almeriense... ...se pueda quedar en la provincia... ...un acuerdo que renueva... ...la complicidad de estas instituciones. Diputación y Universidad de Almería... ...siguen trabajando... ...para intentar fijar el talento almeriense... ...en la provincia... ...ambas instituciones han firmado... ...un convenio de colaboración... ...para el desarrollo... ...de proyectos en materia de formación... ...investigación... ...o de carácter cultural... ...todos ellos promovidos por la UAL... ...y que podrían beneficiar... ...a más de mil almerienses. Esto tiene que ser habitual... ...y tiene que estar siendo habitual... ...permanentemente... ...no solamente en los cinco grandes bloques... ...o grandes proyectos... ...que vamos a colaborar este año... ...es verdad... ...que con motivo de la pandemia... ...pues se han ajustado... ...precisamente para intentar ser... ...muchos más eficaces... ...en estos proyectos... ...pero incluso se ha cambiado el formato... ...a la hora de colaboración... ...pero necesitamos recuperar... ...ese día a día... ...con la propia Universidad de Almería... ...porque después de lo que estamos viviendo... ...del confinamiento... ...del estado de alarma, etcétera... ...no hemos perdido contacto con ellos... ...por eso es motivo de esta firma del convenio... ...y lo que nosotros esperamos... ...que el año que viene... ...y es nuestra intención... ...tener una mayor colaboración... ...con la propia Universidad de Almería. Dos que son un clásico... ...que es la colaboración... ...en los cursos de verano... ...de la Universidad de Almería... ...con nuestras universidades mayores... ...algún proyecto puntual... ...ya preestablecido de investigación... ...como es el estudio de investigación... ...desarrollado con Aligueral... ...y después pues convocatoria a proyectos... ...que se presten a ser susceptibles... ...buenos para la provincia... ...que se hacen por convocatoria competitiva... ...y que en su momento evalúa... ...la comisión correspondiente". Este convenio para este año 2020... ...contempla cinco grandes proyectos... ...entre ellos... ...el denominado de economía sostenible... ...que aborda la viabilidad del cultivo de higueras... ...en el interior de la provincia... ...para luchar contra la despoblación. El viernes 23 de octubre... ...a partir de las siete y media de la tarde... ...se va a retransmitir vía streaming... ...la octava edición de Micropasarela... ...el desfile de moda infantil organizado... ...por Navarro Pasarela... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Almería... ...la Diputación Provincial Asalsido y La Once... ...una cita ya tradicional... ...en la que 40 niños y niñas... ...con diferentes capacidades... ...demostrarán su talento sobre la pasarela... ...mostrando firmas de muchos de los comercios de la capital... ...de esta forma y a pesar de que esta edición... ...no se celebra en plena calle y con público... ...se pretende poner de moda la integración. ...de disfrutar en nuestras casas... ...del ejemplo que nos dan todos los días... ...estos niños y estas niñas que desfilan... ...del ejemplo de superación y de cómo nos trasladan... ...que las dificultades que se nos presentan en el día a día... ...están solamente en nuestra cabeza... ...ellos son claramente un ejemplo... ...estamos trabajando en hacer una ciudad cada vez más inclusiva... ...y sin lugar a dudas... ...la actividad que se está aquí anunciando... ...es un acto más de que Almería sea eso... ...una ciudad inclusiva... ...donde además participan dos organizaciones muy importantes... ...como es La Once y como es Asalsido... ...y los niños que son los que llenan de alegría... ...y de ilusión y de alma... ...nuestra ciudad y nuestras vidas. ...porque pone de moda a la discapacidad... ...a la inclusión, a la integración... ...y vamos a tener la posibilidad de verlo este viernes... ...donde nuestros niños y niñas con y sin discapacidad... ...van a desfilar en igualdad de condiciones. ...como se van integrando poco a poco... ...como desde las instituciones se va apostando por ello... ...y bueno, pues esto ya se ha establecido... ...de tal manera que la pasarela, la micropasarela Navarro... ...pues ya no necesita que lleve la tilde de inclusiva... ...sino que se sabe que ya apuesta por todas las capacidades. La llegada del otoño y el cambio de hora... ...que está a la vuelta de la esquina... ...son variables que complican la vida a muchas personas... ...con tendencias a la depresión... ...pero también afectan al resto de la población. Hoy hemos querido conocer de qué manera nos afecta... ...y cómo podemos combatirlo. La melancolía que nos da la llegada del otoño... ...las pocas ganas de realizar actividades... ...o esa sensación extraña en el estómago... ...no son producto de la casualidad... ...sino de una estación que llega cargada de cambios... ...y con menos horas de luz... ...algo que trastoca nuestros sentidos... ...y nuestra manera de afrontar el día a día... ...la culpable de todo es la serotonina. La disminución de horas de luz provoca una disminución... ...también de la serotonina en el sistema nervioso... ...entonces ello hace que, bueno, esta hormona... ...es la famosa hormona de la felicidad... ...que haya una alteración en el sueño... ...en el estado de ánimo, en el estrés... ...incluso a veces en el apetito. Personas que tengan ya de por sí un cuadro depresivo... ...en esta época se les intensifica mucho más. Estas sensaciones pueden gestionarse y combatirse... ...con una serie de recomendaciones... ...que nos detallan los expertos en psicología. Pues tener una rutina en el descanso... ...es decir, ahora intentar no dormir horas en exceso... ...pero tampoco tener un déficit de sueño... ...entonces ponerse una rutina de horarios y demás... ...hacer ejercicio físico... ...eso es importantísimo por el tema de las endorfinas... ...y además llevar a una dieta... ...intentar pues menos carbohidratos... ...y bueno, alimentos ricos en vitamina B... ...frutas, verduras... ...incluso con un aporte proteico. Bueno, también actividades de ocio... ...bueno, ahora con la disminución de horas de luz... ...el frío, pues las tenemos que adaptar... ...entonces quizás no tanto al aire libre... ...más en casa, pero bueno, que también las hay. Si a esta sensación de ansiedad... ...se le suma el confinamiento que hemos vivido... ...en los últimos meses... ...y el miedo porque pueda llegar uno futuro... ...lo mejor es acudir a un especialista... ...que nos ayude a canalizar nuestras emociones... ...de la mejor forma posible. Ya pueden disfrutar de una nueva exposición cultural en Almería... ...se trata de la Galería Canto... ...que nos presenta, de aquí y ahora... ...una muestra de pintura, fotografías, esculturas... ...y obras gráficas, que estará abierta al público... ...hasta el próximo 28 de noviembre. La Galería Canto ofrece, de aquí y ahora... ...una nueva exposición colectiva de arte contemporáneo... ...a mano de artistas almerienses... ...con una gran variedad de técnicas, lenguajes y estilos... ...combinando pintura, obra gráfica, fotografía y escultura. Es una forma de apoyar y potenciar... ...la labor creativa de estos artistas... ...en los malos momentos de pandemia que estamos viviendo. Esta muestra se considera un homenaje a todos ellos y ellas... ...con el propósito de divulgar su arte... ...y animarles a seguir trabajando y desarrollando el talento... ...y su fantástica creatividad. Las pinturas expuestas son de los almerienses Ginés Cervantes... ...Javier Huecas, María Moreno, Manu Muñoz, Safi y Sol Úbeda. Los dibujos de Laura Ardila, Ahmed Ben Yusef... ...Inocencia Navarro y Simone Spelucci. Los grabados de Emilio López, las fotografías de Antonio Jesús García... ...Rafa Manzano, Juanjo Plaza y Pablo Vara. Las fotografías objeto de Estela García y Carlos Kaplan. Los colaps fotográficos de Francisco Martínez y Francisco Uceda. Y por último, las esculturas son también del artista Safi. La exposición se abrió el pasado 10 de octubre... ...y permanecerá en la galería hasta el 28 de noviembre... ...en horario de mañana y de tarde. Aventura Submarina, Open de Pesca en Kayak, Titan Desert... ...y la Ultramaratón Costa de Almería... ...son las cuatro competiciones que configuran... ...el programa turístico-deportivo por excelencia de la Diputación Provincial. Almería Activa dobla su presupuesto para fortalecer la apuesta... ...de la institución provincial por el deporte y los eventos... ...que difunden las excelencias de Costa de Almería. Cuatro pruebas componen el calendario de la nueva edición de este evento... ...Aventura Submarina, Open de Pesca en Kayak, Titan Desert... ...y la Ultramaratón. Hemos conseguido traer la prueba, el evento de bici de montaña... ...más relevante, más importante del mundo. Eso significa poner en el mapa, por supuesto, a la provincia de Almería. Eso significa que personas de prácticamente todos los países del mundo... ...van a poder señalar la provincia de Almería como un lugar destacado... ...donde practicar deporte. Este programa se ha visto modificado por la pandemia... ...pero respeta su esencia al ofrecer alternativas deportivas... ...en entornos naturales, como lo son el submarinismo... ...la pesca en kayak, bici de montaña o la ultramaratón. Hemos decidido retrasarlo en el calendario... ...pero mantener los eventos que nos caracterizan... ...a la provincia de Almería, sobre todo al área de deporte... ...al área de turismo, para poner en valor... ...esas actividades turísticas, deportivas... ...en el que mejor escenario es nuestra provincia de Almería. La primera prueba aventura submarina será del 23 al 25 de octubre... ...Open de pesca en kayak el 31 de octubre... ...Titan Desert del 2 al 6 de noviembre... ...y por último la ultramaratón Costa de Almería... ...que será el 6 de diciembre. Pues hasta aquí la noticia para todos aquellos que nos siguen... ...a través de la página web www.intralalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan con el deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!